Le han contado a usted mala historia, nos han contado a nosotros mal la historia. Es más, ni siquiera voló un tiro en la guerra del 79 Daniel Ortega. Estaban bebiendo guaro, viviendo la Dolce Vita en Costa Rica junto con Sergio Ramírez Mercado y la Rosario Murillo. Estas figuras que le voy a presentar a continuación fueron los que hicieron posible que los sandinistas entraran al poder y que desde 1979 estén dañando a Nicaragua. Aquí está el presidente constitucional de Nicaragua, liberal Anastasio Somoza de Baile. Así era la Nicaragua, de frac, de saco, corbata. Una Nicaragua que levantaba la cabeza en toda Latinoamérica. Tuvo que llegar este señor, Jimmy Carter, del Partido Demócrata, de izquierda, junto con Carlos Andrés Pérez, de Venezuela. Se unieron porque les causaba repulsión que un nicaragüense tuviera todo. Este otro de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, que destilaba odio contra Nicaragua y contra los Somoza. Se unieron a este mayor criminal que ya está entregándole o ya le entregó cuentas al creador, Fidel Castro. Otro de Panamá, Omar Torrijos. Y Omar Torrijos fue el que recibió de manos de Jimmy Carter el canal. Aquí está otro, López Portillo, el presidente de México, José López Portillo. Todos estos se aliaron con Jimmy Carter para sacar del poder al presidente constitucional, Anastasio Somoza de Baile. Que la historia, hoy por hoy, lo limpia de tanta suciedad que se ha venido virtiendo desde 1979. Este señor es el culpable, el principal culpable de que tengamos a los sandinistas en Nicaragua. Y miren cómo está Venezuela, dónde quedó Carlos Andrés Pérez con Chávez y con Maburro. Porque eso mismo le recetó a Nicaragua. Y no solamente en la parte política. Ellos le ofrecieron armas, dinero y sus países para entrenar a todas las brigadas internacionalistas que llegaron a sacar a un presidente constitucional. Fíjense que cuando salió Somoza en este libro, Nicaragua traicionada, que renunció, cosa que no ha hecho el delincuente de Daniel Ortega, él esperaba, y lo ha dicho, que la OEA iba a convocar a unas elecciones. Y Somoza, Anastasio Somoza, él creía que después de haber renunciado podía participar en las elecciones. Y ojalá que hubiera participado y se hubiera visto que el pueblo decidiera el futuro de Nicaragua de una manera cívica, pacífica, electoral y que ganara el mejor. No lo permitieron. Se fueron a las armas. Mataron, asesinaron, torturaron, desaparecieron, quemaron. A todo aquel que fuera visto como liberal, como opositor o como antisandinista. Esa es la historia verdadera de nuestra sufrida Nicaragua. Esa historia deberíamos de restregársela. Bueno, yo lo hago. Usted, por falta de conocimiento o porque le da esto, no se lo dice en su cara. A toda esta parvada de sandinistas, criminales, ladrones y asesinos que andan aquí en Estados Unidos, que andan en España, que andan en Costa Rica. O sea, dándoselas de opositores y hablando de derechos humanos, dando cátedra en universidades como la de Harvard. O sea, asesinos terroristas dando cátedra acá en los Estados Unidos. Eso no puede ser en la era de Donald Trump. Eso no se le puede permitir más al sandinismo. Le voy a presentar unos videos de lo que era Nicaragua, de lo que estilaba Nicaragua antes de que llegara este cáncer maldito como lo es el sandinismo. Y por eso la envidia, los celos, por eso todo el mundo quería destruir a Somoza, creyendo que los sandinistas eran mejor cosas. O sabiendo que iban a destruir a Nicaragua con el comunismo implantado por los sandinistas, la guerra, la sangre derramada, el dolor, sufrimiento, el odio desparramado. Un día como hoy, 19 de julio de 1979.